Buenas noches, jurado. Buenas noches, jurado. Oscar, querido, ¿estamos enteros? Estamos enteros, mejor que nunca. Me dijeron que hubo trompo, ¿todo estamos bien? No, hubo trompo, hubo todo. Todo lo que hay que tener para un choque bueno. Bueno, qué bueno tenerte bien de nuevo. Rochi, ¿vos cómo estás? Después de la apertura, digo, te pusimos al lado de Germán, de Flor Otero, y ahora, bueno, con cachete, ¿qué? Sí. ¿Qué qué? No, bueno, que va a paso lento, pero seguro. Pero va subiendo. ¿Viste? Va subiendo. No, no, no. Fue difícil cantar con él. No, no, te digo que... Fue muy difícil. No tenemos la voz de hace 10 años y ese tema era para adolescentes, pero bueno, estamos colgados. Pero para, no sé de qué está hablando. Si está hablando de cantar con vos o cantar Casi Ángeles. No, de cantar con él, claro. Ah, ¿ves? No era de los del grupo que cantaban. Laurita dice, ¿cómo te aguanta tu voz? Eso más o menos. Claro, sí es sutilmente, pero no se entendió. ¿Cómo fue cantar con alguien? La verdad que fue bastante bien. Hay un registro, una memoria ahí que se acordó de las canciones, de las melodías, de todo. De la letra, de la letra me acordé. De casualidad. La verdad que es la belleza también. Pero ustedes saben muy bien que marcaron a muchísimos adolescentes de este país. Exacto. Y sigue sucediendo, trasciende. Sigue sucediendo. Sigue los fans por todo el mundo, ¿no? Hoy en día con la tecnología y con el internet hay gente de 12 años, 14 años que no lo vio en su momento y lo pueden volver a revivir. Y el fútbol sigue, la gente nos sigue reconociendo por eso. ¿Tienen un grupo de todos los Casi Ángeles de WhatsApp? No. ¿Vos tenés? No. ¿No? ¿No? Sí, vos tenés. ¿Vos dicen que sí? No sé. Es un grupo que se armó en un momento especial y... No estoy. Me está diciendo en cara que no. Vos no estás. Hay alguien que me tiene marcado ahí, no sé. No, no, porque se armó medio espontáneo. No sé cómo fue la cuestión. Yo de repente aparecí en un grupo y dije, ah, bueno, y charlamos de vez en cuando, ¿no? Es un grupo tan activo. Después de hoy tirá el grupo. Che, taca, che. No sé qué. Súmenlo. ¿Quién administra el grupo? Ay, no sé. No puedo tirar tanta data. Tienen hombres, porque a mí me lo han preguntado. Decilo quién administra. A mí me lo preguntaron, ¿eh? Ay, no sé quién lo armó al grupo. Che. ¿Qué no vas a saber? Ay, no sé. Lo quiere tirar a nadie en vivo. Me empiezo a poner muy nerviosa. Está muy bien, está muy bien. No te pongas nerviosa. No viniste de eso. No, no voy a hablar de quienes no están acá. Les mandamos un beso a todos porque lo esperamos muchísimo. Ahí están. Mirá, ahí está. Mirá qué chiquitos que eran todos. No, mirá esa foto. Adivina cuál era cachete. Tacho, Peter, Lali. Adivina cuál era cachete. Ah, cachete, estás allá arriba. ¿El cabrón más cachetón? Vico. Mirá, mirá. ¿Qué pasó? Mary, están todos. Sí, está Mary. El cerro, Catedrano, Peter, Vico, Alejandro, Daki. Todos. ¿Y Rochi eran un grupo unido o estaban los que cantan por un lado, los que actuaban más por el otro, los que bailan por el otro? No, la verdad que era como un viaje de egresados. Sí. ¿No? Se vivía de esa manera. Éramos muy chicos, entonces había peleas, de repente estábamos todos medio en parejita, de repente estábamos las mujeres por un lado, los parejones por el otro. Hubo mucha pareja. Mucha picaflora. Hubo mucha pareja y una época también mucha gira. Y fueron cuatro años. Dejate de hinchar. Todas las hormonas. Bueno, sí. Se fueron mezclando, ¿no? Sí, un poco... Pobre Cris dirigir eso, claro. ¿Por qué? Tanta gente, tanto hormona, te vas mezclando. Y bueno, van sucediendo cosas y en esa edad era florecer, ¿no? Bueno. Ser rico. Solo.